Horas de la madrugada en un local comercial, en una ferretería en el barrio Villa Aurora, mejor dicho, de San Lorenzo, un hombre ingresó a sustraer varios objetos. El propietario observó imágenes en el circuito cerrado y se percató de quién se trataba. Realizó la denuncia respectiva indicando que Walter Fabián Torales Sanabria, de 40 años, es la persona que había ingresado al local para sustraer dichos objetos. La policía realizó la pesquisa respectiva y ya en horas de la tarde, noche, le detuvo a esta persona y en su poder se habían encontrado todavía algunos artículos que presuntamente son robados de esta ferretería. Alfonso Caballero, comisario principal. Unas pinturas, baterías, autorradios, parlantes, taladro. En este caso, a través de un circuito cerrado que el señor tenía instalado en su negocio, le llegó a identificar y en el recurso de la siesta en la vía pública, fue aprehendido por personal patrullero, donde posteriormente se llegó a incautar, a recuperar algunos objetos como 15 pinturas, latas de pinturas, taladro y otros enseres más. Este sujeto posee cinco antecedentes por hurto y ley 1340.